¿Me siento muy feliz? ¿Sí? Un poco nervioso. Ah, y... Mi esposo se va a llamar Libraria, porque de esta no se libró. Oye, ¿y quién lo va a amarrar? Pues yo le voy a... Yo voy a echar esto... ¿El lazo? Ah, el lazo. Sí. ¿El padre Juan? El padre Juan. Va a acompañar. ¿Y el padre Lente? También me lo acompañan. También, y va a remachar todo el güero. Ah, sí. ¿Eh? ¿Sí? Le voy a echar toda la culpa. Ándale. Mira, un poquito más para que se vean todos juntos, ¿no? Ellos, que se vean todos juntos, ¿no? Ellos, que se vean todos juntos, ¿no? Ellos, que se vean todos juntos, así, así andan. Un bonito recuerdo. Más seguro que sí, ahora sí. Bueno, pues... Qué bueno, hombre. Me da mucho gusto, ¿eh? Qué bonito cuadro. ¿Eh? Un negro medio de cuatro blancos, ¿eh? Jajaja. ¿Eh? Para que veas. Aquí. ¡Vamos! 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 Mensgrada Guadalupe es su madre no afuera. Nos unimos a su alegría, a la alegría de sus padres, de todos los que nos acompañan. Estamos también para presidir esta asamblea de tres sacerdotes, amigos de estos esposos que serán dentro de unos minutos, el Padre Juan, el Padre Emanuel y un servidor, que hemos venido para presidir y ser testigos de los cristianos. Vamos, pues, todos, como testigos, como participantes, como iglesia, a partir de los demás, que este saco de peñicamiento, para la obra y la justicia, por culpa, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Palabra de Dios dice que el mandamiento que nos sale primero es amar a Dios con todo el corazón, y el segundo semejante primero, amar a nosotros como a nosotros mismos. Esta palabra de Dios suma la vida y el matrimonio, la iglesia lo pone como el matrimonio, vamos a ver por qué lo pone Dice aquí que el primero es amar a Dios y el segundo es amar a nuestro prójimo como nosotros Pero nadie va a amar a Dios Si antes te amas a sí misma, ahora sí puedes amar a Dios Por eso la iglesia te pone, amas a tu prójimo como a ti mismo ¿Qué tanto tienes que amar en tu librada de Dios? Y más o menos, ¿cómo que estás de amar? ¿Cómo vas a utilizar? Si no te llegas a amar, nunca te vas a amar Últimamente Jesús, si Él no llega a amar a sí mismo, a sentirse feliz porque Dios lo hizo así Siempre estará pendiente de querer ser como otra persona y se lo olvidaría más de Dios Por eso ustedes, por si identifican ya, de como Dios los hizo y agradezcan a Dios como son Por eso la iglesia pone este mandamiento Pero fíjense una cosa más Que este mandamiento es muy antiguo Cuando los hebreos van por el desierto de Sinaí y reciben las tablas de la ley Ya son dos y los unen, son algo Y Dios los une y ya saben ustedes, lo nuestro es nuestro Esto no es mío, es de nosotros Jesús dirá, ya no me pertenezco porque me pertenezco a una esposa Y tú librada dirás, yo ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a todos El renunciar a los otros vivos es morir Un verdadero hombre sobre la tierra y realmente quiere ser grande Tiene que morir diariamente a un egoísmo Porque dentro de nosotros se ha formado ese yo Que se llama el ego, ese otro Pues miren, pues tenemos algunos problemas con él ¿Qué problema tiene? Yo cargó con todos los defectos para él No hay que venirnos de nuestra casa con todos a nuestro grande Y hay que dejar eso, ¿verdad? Y luchar Por eso al matrimonio se le llama caminos de perfección ¿Por qué? Porque Jesús Él tiene la gracia obligación De fijarse en ti y descubrir toda la bondad Todos los dones Todo lo maravilloso que Dios puso en ti Pero también ir dispuesto a decidir en ti Los errores y los defectos y las falsas ¿Por qué? Porque precisamente para eso Dios lo sufre ¿De verdad? Y eso no es el matrimonio, se llama el amor Ahí hay egoísmo, ahí hay soberbia Entonces cuando se entra al matrimonio Con esta idea de criterio claro Voy a ayudar a mi esposo a superarse Y ella me ayudará a mí Voy a ayudar a mi esposo a superarse Y él me va a ayudar a mí La mujer sabe comprender a su esposo La mujer sabe comprender a su esposo Y ahí está la felicidad Ahí está la felicidad En la comprensión de la mujer y del hombre Y el hombre y la mujer De que han sido muestros por Dios y sus hijos Para que se ayuden mutuamente Y no solamente en cuestiones de carácter Sino también espirituales Tú libradas Te recomiendo mucho una virtud Que debe de adornar a la mujer Entre tantas virtudes Yo pienso que hay una que podríamos llamarle Que con toda esa sagacidad que Dios le dio Y esa claridad y esa gracidez para pensar Que distingue Que distingue El momento en que tienes que decirle algo a Jesús Y el momento en que tienes que callarte No porque te callitas Dios te lo ha dicho ¿Verdad? Pero se le llama ángel del hogar Precisamente porque los momentos grusos Grudos Difíciles Del hogar La mujer con su prudencia Su paciencia Y su ternura Hace que todo aquello se toque Con su garancia Con su granja Con su granja La autoridad La autoridad No el autoritario Sino la autoridad Porque la autoridad Es el fin Entonces Él es la autoridad Y si es la cabeza del hogar Hay que pensar también con la cabeza Jesús Porque somos cabeza del hogar Hay que usar nuestra cabeza Y usar nuestra cabeza Es cuanto nosotros que la esperamos Una cosa también muy importante En la vida matrimonial Es aquello que pasó a los apóstoles Una vez Pues le dio la voluntad De irse a pescar A los apóstoles Y Jesús Se fue con ellos Y cuando estaban en el mar Se desató una puerta De pescar Y parece que se hundía Ya la barca Y se va a perder aquello Y los apóstoles Asustados Con los ojos que se les darían Fueron y despertaron a Jesús Y dijo Maestro Maestro ¿Qué no te das cuenta Que nos estamos hundiendo? ¿Aceptas a la gran La gracia de mi esposa Y prometes que le tiene Los apóstoles y los interno Que la sabía en general Y amar y respetar Todos los días de su vida? Sí, la acepta Y la verdad Buena noche Aceptas a que su La verdad Es el amor Y prometes que le tiene Los apóstoles y los interno En la sabía en general Y amar y respetar Los días de su vida Que el Señor Confiebre este consentimiento Que vean los santos de la iglesia Y cumplan vosotros Su bendición Lo que Dios acaba de vivir No nos apaga El Señor bendiga Estos adiós Y estas amas Que os vais a entregar Como signos de amor Y el Señor Nombre del Padre Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Esos son 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 Y por último, enseñar del cuidado que tendré, de que todos nos aprovechen en nuestro canal. Vamos a orar por estos nuevos esfuerzos. Ponemos el tiempo. Oremos a Dios Padre, que estos hermanos nuestros que hoy se unen en el matrimonio, alcancen la felicidad en esta vida y en la vacuna. Todos vamos a decir, pero todos, ¿sí? Te lo damos, Señor. Que Dios bendiga el nombre de un santa como santificó las bodas de Cañá. Que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana. Que su amor les sirva de buen todas las dignidades de la vida. Que se conserven felices en el amor y la felicidad para que den buen testimonio en nombre cristiano. Que el Espíritu Santo les duele la gracia del sacramento en todos los cónyuges aquí presentes. Que el Espíritu Santo les duele la gracia del sacramento en todos los aquí presentes. Que todos los matrimonios que si hay desunidos, reencuentren el amor y la paz. Que los gobernantes venen por la santidad del matrimonio. Que Cristo cabezca en la iglesia. Que el Espíritu Santo les duele la gracia de Cañá. Hay como fiel en el roquillo, color, color, la estrella es un rollo que nos pinta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y te damos gracias porque nos consideras dignos de crecer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreve la unidad a cual nos participamos. ¡Gracias por ver el video! 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 Y fui, al que oí, y el amor del trigo no fue, Si no puedes, solo quedará, pero si puedes, tengamos ansia para Tu luz es el sol, pero morirá, entre tus manos, es la vida de Dios Si no puedes, solo quedará, pero si no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes